Perdón, amo las colas de color. Música rara y pegajosa, lista. Sí, ese es el espíritu navideño, amigos. Este es mi favorito. Disco verde volador, listo. Todo de acuerdo a lo planeado. Es hora de estar muy atentos. Eh, Binky. Sí. Concentración. Y aquí viene. Estas van aquí. Quizás ponga unas en la puerta. Flotadores de nieve, listo. Aquí vamos. Elegante. Lindo. Eh, no está mal. Si no me equivoco, lo próximo debe ser... Ajá. Los cobertores de patas de humano. Listo. Siempre los cuelgan ahí. Pero ellos nunca se los ponen. Es uno de los grandes misterios de la vida. Miren, aquí viene. Cosa metálica con puntas y palos. Listo. Increíble. Listo. Increíble. Tengo que admitir que eso siempre me sorprende. Y en este momento, los humanos deberían venir usando sus... Sí. Cómodos trajes de dormir. Listos. Eso nos deja con una sola cosa más en la lista. Leche y galletas, ya saben para quién. Y ahora se irán. No puedo esperar. Buenas noches y feliz Navidad. Es lo mismo cada año. Humano pequeño trae líquido y unas delicias. Es lo que los humanos llaman leche y galletas. Y a la mañana siguiente, ya no están. Y nunca vemos quién se los lleva. Es como si desaparecieran. Pobre humano pequeño. Esas son sus delicias. Buenas noches, agentes Mulve. Tengo noticias. Como saben, la leche y galletas de humano pequeño están a punto de desaparecer. Pero Mulve ha obtenido fotos de un alienígena de traje rojo. Y creemos que roba comida de estaciones espaciales en todo el mundo. El ladrón de galletas intergaláctico ha sido identificado como Papá Noel. Y viaja en una nave roja llamada Trineo. Parece que Mulve tuvo problemas para atraparlo en el pasado.